Saluditos para todos, bienvenidos otra vez a Eleva con Lina Zuchoaga, hoy vamos a caminar otra vez. Yo te saludo desde Medellín, Colombia. Comenzamos siempre con modo calentamiento. ¡Hey! ¡Vamos pues! Muévete, muévete por tu salud, muévete por ganar energía, por romperse en el sedentarismo. También nos ayuda la rutina en Eleva o cualquiera que elijas a mantenernos en movimiento, a llenar el cuerpo de energía, a perder grasa, por supuesto, eso sí, acompañado y no en alimentación. Muévete pues aquí. Hacemos rutinas fáciles, sencillas de seguir, que no lastiman las articulaciones y no hablemos tanto como estemos. ¡Caminemos! Vamos a calentar. Mueve brazos, mueve piernas. En diciembre es como difícil cuidar mucho, mucho, mucho la alimentación, pero yo pienso que lo importante es no tener tantos excesos, todo en su justa medida y podemos entonces disfrutar de esa comida rica y todas esas delicias que se hacen en diciembre y que degustamos tanto en diciembre, que disfrutamos tanto en diciembre sin tener que lamentar tanto. Y esto, lamentarte en el 2022, seguir teniendo un estilo de vida sano, saludable y no lamentar tanto el final del 2021. Mira que está alentando. Brazos al frente. Sube un poco más. Mira el torso, lado a lado. Gira un poco. último. Quédate enfrente. Estoy haciendo un pequeño tap con la punta del pie y levando mi brazo hacia el frente. Eso es. Vamos a volver a elevar un poquito los brazos. Muy bien, mírame Voy adelante y voy hacia atrás Un pasito al frente y un pasito atrás Caminando juntos Yo desde mi casa Y tú desde donde me acompañas Escríbeme Comenta, comenta Que a mí me gusta muchísimo Leer todos los comentarios Y los contesto todos Todos, todos y cada uno de ellos Por lo menos les doy un corazoncito Caminando, caminando Vamos pues Estamos en modo calentamiento Voy al frente, regreso atrás Mueve brazos Eso es Mírame a un lado Lado, lado, cierro, cierro Abre, abre, cierro, cierro Coméntame que te gusta más Caminar o bailar O las dos A mí me encantaría hacer muchas, muchas, muchas rutinas de baile también Pero el tema de la música Pero el tema de la música es muy complicado Casi siempre Casi siempre que uno sube un video con música comercial Muy comercial Que es la que nos gusta bailar Abre, abre, cierra, cierra Tienes reclamación por derechos de autor Entonces se complica un poquito La vida en YouTube Por eso digamos que Caminemos De todas maneras cuenta A ver si te gusta más caminar o bailar Pero bueno No le elevas Por ahora Es mejor caminar Por el tema de los derechos de autor Hay que caminar mucho más que bailar Abre Calentando, calentando Y te quedas Vamos a marchar Cuatro pasos Un, dos, tres, cuatro Y regresas Arriba Calentando Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Por ahora Solo marcha Y hacia atrás Otra vez Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Otra vez Sube Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ánimo Arriba Y marcha Cárate bien Voy a hacer desplazamiento lateral Cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y que siguen conmigo Eso es Un, dos, tres, cuatro Recuerda siempre caminar y mover el brazo Un, dos, tres, cuatro Y quédate Eso es Muy bien Vamos a empezar a activar un poquito más nuestras piernas Patalita en frente Y mira los brazos Acompáñenme esa patalita ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro Eso es Brazos y piernas al frente Voy a hacer los doble Dos Dos Doble Dos 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 Eso es Dos Vamos a hacer los movimientos que comienzan a activar no solamente los músculos de mis piernas Sino también glúteos y abdominales Así que vamos a ir subiendo gradualmente Que requiere más esfuerzo subir por supuesto las piernas Pero vamos a ir haciéndolo poco a poco ¿Listo? Caminemos Última Y a caminar Otra vez Vamos, vamos, vamos Otra vez Mira, frente Regreso Me voy a ir activando poquito a poco Necesitamos llegar A que estos No voy a decir estos gorditos, pero siento gorditos por aquí Como estos rollitos, todo esto que se nos va haciendo Se vaya como tonificando un poco, se vaya apretando, es lo que necesitamos Pero repito Ustedes pueden hacer ejercicios para el abdomen Todos los días, a todas las horas Los músculos abdominales son súper difíciles De fatigar, de tonificar Lo que sí es muy fácil desinflamar el estómago Es con buena alimentación Y alimentación Combinado con ejercicio, pues entonces eso sí hace un match Muy bueno Así que bueno Rutinas fáciles, sencillas Para que podamos Como estimular esos músculos abdominales Y ya corra por cuenta de nosotros Alimentarnos bien Sigamos, sigamos Adelante y atrás No he parado Yo converso, hablo, pero Sigo adelante y atrás Caminando Quédate Yo les voy a contar Yo creo que yo les había dicho Yo tengo muchas Les voy a ir caminando Mila, no paren de caminar Hay algunas cositas que a mí me cuesta más que otras dejar Por ejemplo, dentro de mis pecados mortales Está Bueno, hay muchas Pero en especial Está una bebida Caseosa Que es negrita De color negrito No es que la tome muy a menudo Ni siquiera la compro En el mercado para acá No, para nada Eso no se lo Eso es adherencia No se lo puedo dejar a mis hijos Milas que estoy caminando No paren de caminar Así que yo no la compro en el mercado Pero Dios mío, sí que me gusta Qué cosa tan terrible Esa bebida es Bueno, no sé Dicen que es muy mala Y yo pienso que sí A mí me inflama un poquito el estómago Pero yo no sé Esa sensación como por mi garganta Como que me encanta Pero la evito La evito muchísimo Es mi pesado mortal Número uno El pecado mortal Número dos ¡Ojo! Que estoy caminando Sigue caminando El pecado mortal Número dos Creo que se llama Las tortas Los pasteles Los No sé cómo le dicen En otras partes Aquí en Medellín En Colombia La torta El bizcocho El boquén El pastel Se conoce pues como esa torta Deliciosa De harina Con arequipe O con chocolate Mejor dicho Esa es mi debilidad Número dos Y a ver La tres Yo creo que Me encantan Los pastelitos Un pastelito de pollo Una arepita de huevo Yo no sé Si eso lo conocen En otros países Aquí eso es una cosa Que va frita Con masa también Frita La grasita Pero bueno Estas son mis tres de vida Las tres más impresionantes Que tengo Y créanme que no las consumo Pues es como que Tan frecuente Pero bueno Pero me encanta Cuáles son las duras Suéltame Cuéntame 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 Y eso no ayuda Para nada A ver Hay que cerrar la boca Un poquito Y caminar más Y dejar de hablar Menos lina Acá de pues Camine Vamos adelante Un, dos, tres, cuatro Y si viene como muy habladora Un, dos, tres, cuatro Atrás Adelante Un, dos, tres, cuatro Otra vez Un, dos, tres, cuatro Regresas Arriba Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Quédate Mírame Muy bien Vamos a comenzar entonces Con el primer ejercicio Vamos a hacer repeticiones también Como no tengo peso Si lo estoy haciendo con el peso Y peso de mi cuerpo Tampoco necesito Fatigar estos músculos abdominales Con repeticiones Muchas Listo Entonces pónganme pues Cuidado Vamos a dejar Nuestras, nuestras piernas Quietas Voy a mirar Muy enfrente Voy a apretar Mis brazos Y voy a mover Solo mi torso Torso Y la cadera No puede hacer esto Las piernas No pueden hacer esto Vente habitando Semiflexionas Las puedes llevar Al prece O dejar aquí Piernas quietas Se mueve el torso Se mueve solo el torso ¿Listo? Fíjate Caminata hoy Con énfasis en abdomen Voy a dormir un poquitico de abdomen Así que Síganme pues Suavecito Esto no se puede ver No Aquí no estoy enfatizando nada Ni estimulando nada Estoy muriendo los brazos Así que los brazos Son como pegados A mi torso Y es el torso El que se mueve ¿Listo? Recuerda que las piernas La cadera Quedan como fijas Fijas Mueve tu torso Muevelo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vamos a fatigar un poquito Aquí nos quedamos Si queda Uno, dos minuticos Vamos todos juntos Conmigo Un, dos, tres, cuatro Fatiga Hazlo consciente Para que quede bien hecho el ejercicio Recuerda que no es esto Se mueven brazos Y torso Al mismo tiempo Y tengo mis piernas Semiflexionadas ¿Listo? Conmigo Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Si tú puedes bajar un poquito más tus piernas Perfectamente lo puedes hacer Si puedes flexionar más Está muy bien Dale Si solamente flexionas un poquito También está perfecto Conmigo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Sigue, 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 sigue Hazlo consciente Recuerda no mover piernas Carita casi que quieta Estoy moviendo el torso Torso ¿Listos? ¿Listos? Sigue conmigo Vamos juntos Un, dos, tres Cuatro Un poquitico más Vamos, pues Fuerza, 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 fuerza Voy a comenzar a faticar Ahora solo a un lado ¿Listo? Ahorita lo repetimos otra vez Mírame pues Empuña y saca ese brazo solo a un lado Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Vamos Allá, allá Piernas semi flexionadas Brazo a un lado Bien estiradito Bien estirado Bien estirado Fuerza, fuerza Otra vez Ocho, siete, seis, cinco Escala, tres, dos Otros ocho Ocho, siete, seis Cinco, cuatro Tres, dos Quédate Uno, dos, tres Aquí nuevamente Ojo Pilas que uno se le va olvidando Que las piernas no pueden hacer El segundo Bien quietecitas Muevo, torso, muevo, torso Muevo, torso Aquí nomás Torso, torso, torso Pilas con los brazos Que no se muevan solos Revisa Varias veces Si es necesario Como está tomando el ejercicio ¡Uh! Conmigo, conmigo, conmigo Una vez, otra vez Mira Me voy a ir para el otro lado Brazo contrario Y lánzalo Completamente estirado Listo Todo lo que puedas Tu torso se mueve Solo a ese lado Al que está lanzando el brazo Listo Vamos juntos Juntos Revisa el ejercicio El movimiento Que se esté bien hecho Del lado Relato Lánzalo Lánzalo ¡Uh! Muy bien Ahora regresas Esto es Muy bien Así, 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 así Se nos falta un poco Y volvemos a marchar A otro ratito ¡Camina! ¡Bien! ¡Eso es! Caminemos, caminemos, caminemos Vamos, vamos, vamos Un poquitito de marcha Yo quiero que avancemos nuevamente Con ocho pasos ¿Listo? Con ocho pasos Voy a ir al frente Con ocho pasos Yo les digo cuatro Uno Dos Tres ¿Cuándo me fui? Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Regresas Otra vez Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Atrás Arriba Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Atrás Sube Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Si tú logras hacer Pancadas más largas Mejor Yo tengo poco espacio Pero igual se puede hacer Atrás Y pequeñas Muy bien Eso es Si tienes mucho espacio para caminar Haz saltadas muy largas Si tienes muy corto espacio Todavía más pequeño que el mío Haz cuatro Subes cuatro Y te devuelves cuatro con nosotros Y si tienes así un medio espaciosito como yo Subes ocho pasos Bajas ocho pasos Con sancarita Más corta Listo Muy bien Mirenme Voy a volver a retomar Acomodo bien mis piernas Me voy a llevar un brazo a la cabeza Y el otro va a ser las veces de ir bajando e ir subiendo Listo Pero no es el brazo el que sube y baja No Es mi torso Torso El brazo permanece completamente estirado ¿De acuerdo? Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Vamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Revisa el ejercicio siempre Acuérdate que no es el brazo No es esto Yo voy abajo Mi brazo está estirado Pero no No lo flexiono en ningún momento ¿Listo? Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Semi Flexiona las piernas Conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Nuevamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y te quedas Marcha 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 ¿Cómo te fue? Es esta es una pequeña torsión La que estoy haciendo A cada lado Los brazos de preso Y Obligo Los brazos Musculos abdominales Los oblicos Oblicos Y me voy a ir entonces Con el otro lado ¿Listo? Brazos En tu cabeza Oblicos Estimularlos Vamos Abajo Abajo Uno Dos Tres Cuatro Abajo Sigue, sigue Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una Uno Dos Tres Cuatro Cinco Revisa el movimiento Otra vez Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Me quedo Caminando Nuevamente Echando Ahí poco a poco Vamos estimulando Los músculos abdominales Listo Que son bien difíciles Que son bien difíciles de patigar Créanme que sí Así que vamos a ayudarle también Con una buena alimentación Ojo Lina Nada de la bebida Gaseosa Morenita Nada de esos pastelitos ricos De arepica de huevo Y pastelitos de pocho Y yo no sé qué Nuevo tampoco Poquito Poquito más bien Buñuelitos Y esos poquecitos Claro que yo cumplo años El cuatro de enero A no me sería así Pues no sé Perdón la torta Ni poque Ni nada de eso Pero en los otros cumpleaños En los que he estado Tampoco Ay no 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 Qué cometerá por Dios Vamos 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 a ser conscientes También que la alimentación Es muy importante No solamente por cómo me vea físicamente Sino cómo me siento Que eso debería ser Lo más importante de todo Cómo me siento La inflamación que muchos alimentos producen en nuestro cuerpo No solamente se ven En los gorditos que nos salen En la barriguita No señor No solamente en eso Sino también en dolores musculares Articulares Y los dolores de cabeza Se los digo porque me pasa Me ha pasado Una buena alimentación Reduce muchísimo Los dolores que a veces siento En la rodilla En las piernas Pues también Obviamente en el abdomen Y cuando me voy a dar esos hechecitos Otra vez comienzo como mal Así que Hacer rutinas buenas Que nos permitan activarnos Pero también alimentarnos muy bien Pilas pues Seguimos Otra vez Este mismo Vamos a volver a hacer otros treinta y dos de cada lado ¿Listo? Ya sabes Yo como por aquí mi cabello Tú puedes poner tu mano en tu cabeza Y recuerda Se me flexiono piernas Y voy abajo Haciendo esta torsión Esta pequeña torsión ¿Listos? Conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansas Caminas Nos faltan los treinta y dos Del otro lado Caminando Vamos, 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 vamos Estamos listos Ubícate Agarra tu cabello Y sal conmigo ¿Listos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Otra vez Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Otra vez Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Otras ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Final Muy bien Si a estos ejercicios Le puedes sumar un poquito de peso Algo que puedas sostener Una pelota pesada Unos termos con agua Pues va a ser mucho mejor Pero lo que les quiero mostrar desde la rutina pasada es que también podemos trabajar en nuestros músculos con nuestro propio peso Listo Vamos a caminar Sigamos caminando Ánimo pues Ahora bien en nuestras elevaciones de piernas Llevamos veintiséis minutos Vamos muy bien de tiempo Caminando Dos Vamos Vamos Camina Camina Voy a comenzar a elevar nuestras piernas Mis piernas Fatigando músculos abdominales Vas a dejar tu espalda recta Sube Sube Estoy en este momento Piernas Enfrente Vamos 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 Si te queda fácil Vas a ir por debajo Como si te estuvieras pasando un objeto Haz de cuenta que te estás pasando un objeto por debajo de tus piernas Gira Y si no Si tu nivel está aquí Está perfecto Listo Lo importante es que puedas Flexionar un poquitito Subir un poquito esas piernas Listo Si lo logras Poco a poco Poco a poco Paso a paso Vas más arriba Cuida de no hacer esto Esto no Esto no Listo Espalda recta Nos falta muy poquito Muy poquito Vamos 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 Arriba 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 Pásate el objeto Un objeto imaginario Pero vamos a pasarlo Eso es Eso es Arriba 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 Un poco más Un poco más Recuerda Dejar tu espalda Muy recta Listo Cuida tu espalda Un poco más Pasa ese objeto Pásalo 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 Te quedas Caminando La elevación de piernas Nos ayuda Pero también ayuda Por supuesto A exigirnos Un poquitico más A que ese corazón Bombe Un poquito más rápido Nos fatiga Y eso está Super bien Caminando Juntos Vamos 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 Nos faltan como 10 minuticos Así que vamos a aprovechar Vamos a aprovechar No te sientes No quiero verte por allá Pues Mira Más nuevamente La pantalla A caminar juntos Recuerden que la hidratación Es ademanda El que necesite hidratarse Camina Va por su botellita Por su vaso con agua Toma algunos ojos Y sigue caminando Listo Ánimo 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 A caminar Voy para el frente Un Dos Tres Cuatro Regresa Un Dos Tres Cuatro Otra vez Un Dos Tres Cuatro Me voy para atrás Adelante Un Dos Tres Cuatro Sube Un Dos Tres Cuatro Otra vez Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres Cuatro Sube Sube Un Dos Tres Cuatro Otra vez Conmigo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y te quedas Muy bien, mírame Ahora vamos entonces A revisar Elevación de piernas Pero mírame las piernas como las estoy elevando Voy a llevar mis brazos a la cabeza Y voy a tratar de tocar Rodillas Como si quisiera tocar las rodillas Sube pues Conmigo, ánimo Uno, dos Sí, sí, sí se puede Eleva esas piernas Haz una pequeña torsión ahí Ese torso se mueve Lo que dijo Sigue, sigue, sigue Un poco más Respira La respiración es clave Listo para poder aguantar un poquitito de esta patina Te quedas Caminando Ay, yo sí quiero que me cuenten cómo les va Con estas rutinas así Yo sé que nos fatigan un poquitito más Pero aquí hay que hacerte todo un poquito Para todos los gustos Cuéntame, cuéntame, escríbeme ¿Cómo te pareció? Listo Caminando juntos Ya me acaloré Y ojalá Camina, camina, camina ¿Cómo vamos por aquí? Ya vamos a llegar a los 4.000 pasos 2.87 kilómetros por ahora Por ahora Y nos falta un poquito más Vamos, vamos, vamos Caminando Vamos a hacer avanzada lateral Y hacia adelante Haciendo una Y listos Ya lo hemos hecho muchachos 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y al frente 1, 2, 3, 4 Eso es 1, 2, 3, 4 Fuerza al frente 1, 2, 3, 4 Fuerza al frente 1, 2, 3, 4 Del aguino Y al frente 1, 2, 3, 4 Y ahí está Estoy haciendo una U ¿Sí o qué? Adelante Regreso De lado Y al frente 1, U 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fuerza al frente 1, 2, 3, 4 Otra vez 1, 2, 3, 4 Eso es Recuerda que si quieres mucho espacio Haz una sancada bien larga, bien chévere Chévere en Colombia Es bien buen Listo Al frente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Al frente 1, 2, 3, 4 De lado Otra vez Voy a hacer la última Y me quedo Camina Caminando, caminando No salta un poquito No salta un poquito Mira Ahora el movimiento que sigue Voy a cruzar Voy a elevar mis piernas Pero cruzándolas Codo 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 derecho Pierna izquierda Codo izquierdo Pierna derecha Listo Están listos En sus marcas Listos Fuera Conmigo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si puedes tocarlo Maravilloso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y si no, no pasa nada Mira Lo importante es que cruces Cruces Cruza Cruza ¡Uh! Yo quiero ir con cuatro barras Si se fue Si se fue Lo podemos hacer Todos Todos Mira Así Más cortico También nos sirve Listo Y si puedes elevar Muchos de pie Está perfecto También Otro poquito 16 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Otros 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Te queda María ¿Cómo nos fue? Ya vamos a terminar No te preocupes Mira Vamos terminando Eso es Vamos a hacer la última caminadita Para respirar No te muevas Bien Vamos a ir volviendo a la calma Caminando, caminando, caminando Cuida tu postura Espalda recta Vamos, vamos Camina, camina, camina Relájate Regresa la calma Bien Caminando, caminando juntos Mira Piernas Piernas Yo les cuento Que llevamos más de 3 kilómetros 4,300 pasos en mi podómetro Y ahora sí Vamos a estirar Listo Vamos a estirar Relájate Estira sus brazos Elévalos Desfruta el momento Agradece por todo Por esos 35 minutos de caminata que hicimos hoy Más de 4,000 pasos Voy a hacer una bien larguita en estos días Para que también tengamos Vamos a tratar de llegar siquiera a los 8,000 pasos Listo Para que no se haga tan largo Camina Bien Bien Respira Eso es Muy bien Vamos entonces a semiflexionar nuevamente rodillas Aquí voy a hacer Me va a hacer clic de apoyo por encima de mi brazo Y viva el sentido contrario Ningún ejercicio de estiramiento debe tener ni presentar dolor Listo Si te duele suspendes el estiramiento Brazo contrario Lado contrario No la dejes voltear Eso es Muy bien Voy a llevar mis brazos extendidos a los lados Dejo mi cadera muy quieta Y voy a hacer una pequeña tensión Lado contrario Cadera en frente No la dejes voltear Eso es Muy bien Vas a buscar una pared Una silla Algo que te sirva como soporte Vas a llevar tu pierna atrás Desde la punta Vas a estirar un poquito tu pierna De manera que los músculos de las piernas Estudia aquí los puentes Os puedes estirar Que sientas ahí el estiroxido ¿De acuerdo? Te sirve una pared Una silla O si lo puedes hacer por equilibrio También sirve Perfecto Listo Pierna contraria La punta de pie a todo Y trato de Estirar Esos músculos de las piernas De los músculos Muy bien Ahora vamos a estirar Ahora vamos a estirar Por dentro Las piernas Los músculos por detrás Punta de pie Hacia arriba Apoya el talón Apoya el talón Y voy a bajar lentamente Hasta donde te quede fácil Listo Si necesitas el apoyo Y si no Perfecto Y descansa Los músculos de los músculos de las piernas Los músculos de las piernas Listo Talones arriba Talones arriba Talones arriba Con el tiempo Sostengo Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y descanso Gracias por su compañía Por caminar con nosotros Un abrazo especial para todos Besitos Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao